Han de verterse los mayores elogios sobre la obra historiográfica de Alfonso X el Sabio. Sin embargo, una de sus mayores limitaciones es no darse cuenta de que a veces cuenta las mismas historias dándoles crédito cuando las aporta la Sagrada Escritura o la Historia de España o teniéndolas por fabulosas invenciones de los poetas cuando las encuentra en los autores paganos como ocurre con el tipo de los palacios encantados de Egipto, de la reina Doluca y la torre encantada de Toledo del rey godo Don Rodrigo, cuyo parecido no nota o con el diluvio de Noé y el de Eucalión y Pirra, a propósito de los cuales sí tiene que dar explicaciones en la general historia. Del fecho de este diluvio y de esta quema vos contáramos otras razones que hay muchas de ellas mas dejámoslas por esta razón y contarvos y hemos en demás razones que hay en el fecho de este diluvio y de esta quema mas dejámoslas por esta razón. Los autores de los gentiles, que fueron poetas, dijeron muchas razones en que desviaron de historias y poetas dicen en el latín por aquello que decimos nos en castellano enfeñidores y asacadores de nuevas razones y fueron trovadores que trobaron en el latín y fichieron en de esos libros en que pusieron razones extrañas y maravillosas y desoladas mas no que acuerden con historia menos de alegorías y de otros exponimientos y así fichó Ovidio, que fue poeta en las razones de aquel diluvio y de aquella quema de que dice él más que otro sabio y añadió hoy unos mudamientos de unas cosas en otras que no son historia por ninguna guisa. Y dejámoslas aquí, por ende, esto que aquí habremos en de dicho cumpla porque aquesto es historia y sobre esto que fallamos que Eusebio, Jerónimo y Orosio no dicen en de más de esto ni a un tanto ni a un tanto Muchos siglos después, el más digno y acreditado sucesor de Alfonso X con el mérito añadido de que se trata de un solo hombre y no de un coordinador de una corte de sabios como era Alfonso X el Sabio me refiero como el más digno y acreditado sucesor del rey don Alfonso el Sabio me refiero a don Marcelino Menéndez y Pelayo Don Marcelino Menéndez y Pelayo incurre en el mismo error al enfrentarse a una misma fábula la de los asesinatos rituales de los judíos en dos épocas distintas En su historia de los heterodoxos españoles dice, a propósito del tiempo de Alfonso X el Sabio que la voz popular acusaba a los judíos de otros crímenes y profanaciones inauditas Ollemos, aquí cita Alfonso X el Sabio Ollemos decir, dice el legislador que en algunos lugares los judíos hicieron el día de viernes santo remembranza de la pasión de nuestro Señor Jesucristo furtando los niños y poniéndolos en la cruz faciendo imagines de cera y crucificándolas cuando los niños no pueden haber Gonzalo de Berceo sigue Menéndez y Pelayo en los milagros de Nuestra Señora y el mismo don Alonso en las cantigas ahora da la forma medieval o incluso puede que esté pensando en gallego don Alonso en las cantigas habían consignado una tradición toledana muy semejante Estas son las palabras de Menéndez y Pelayo Sobre esto habrá que añadir que Alfonso X el Sabio no era en absoluto antisemita sino más bien amigo de los judíos que las partidas no fueron tomadas nunca como leyes en vigor hasta que entraron como derecho supletorio en el ordenamiento de Alcalá que en sí era muy favorable para los judíos más que tolerante protector decidido e imprudente dice Menéndez y Pelayo y en eso ha de verse claramente la mano del cardenal don Gil de Albornoz y que no son un invento del rey las partidas no son un invento del rey sino compilación de lo que se sabe sobre derecho al igual que un plebiscito no consistía en preguntarle a la plebe lo que quería sino lo que sabía acerca de lo que se había de hacer Alfonso XI en el ordenamiento de Alcalá es muy claro acerca de sus fuentes del derecho que son la ley de Dios la razón la ley recibida y la costumbre estando las dos últimas supeditadas a las dos primeras dice así el ordenamiento de Alcalá dice así la voz de Alfonso XI establecemos mandamos que los dichos fueros sean guardados en aquellas cosas que se usaron salvo en aquellas que nos fallaremos que se deben mejorar y enmendar en las que son contra Dios y contra razón y contra leyes que en este nuestro libro se contienen por las cuales leyes en este nuestro libro mandamos que se libren primeramente todos los pleitos civiles y criminales y los pleitos y contiendas que se no pudieran librar por las leyes de este nuestro libro y por los dichos fueros mandamos que se libren por las leyes contenidas en los libros de las siete partidas que el rey y don Alfonso nuestro bisabuelo manda ordenar como quien fasta aquí y no se falla que sean publicadas por mandado del rey ni fueron habidas por leyes pero mandamos las requerir y concertar y enmendar en algunas cosas que cumplían y así concertadas y enmendadas porque fueron sacadas de los dichos de los santos padres y de los derechos y dichos de muchos sabios antiguos y de fueros y de costumbres antiguas de España dámoslas por nuestras leyes es anacrónica por tanto la idea de quienes quieren ver en el ordenamiento de Alcalá la delimitación de un poder legislativo fundado en la voluntad popular ya que ni siquiera la voluntad del rey cuenta frente a lo que se considera dictado por Dios y la razón pero no es anacrónico como muchos sostienen no pocas veces abrazando también el error que venimos de mencionar hablar de antisemitismo y racismo en tiempo de Alfonso X y no de mero antijudaísmo y odio religioso Menéndez y Pelayo en la historia de los heterodoxos españoles es muy claro al analizar los infundios vertidos contra los judíos que relaciona con dos pecados mortales la envidia y la avaricia dice Menéndez y Pelayo al fervor religioso y al odio de raza odio de raza al fervor religioso y al odio de raza al natural resentimiento de los empobrecidos y esquilmados por malas artes a la mala voluntad con que el pueblo mira a todo cobrador de tributos y alcabalas oficio donde quiera aborrecido se juntaban pesares del bien ajeno y codicias de la peor especie claramente no se trataba solo de fanatismo religioso que Menéndez y Pelayo llama generosamente fervor sino también de racismo tal como lo entendemos hoy en día si se tratara de una cuestión religiosa el odio hacia los judíos cesaría con su bautismo y no fue así como lamentaban el cristiano nuevo Antón de Montoro el ropero de Córdoba y el cristiano viejo Fray Antonio de Guevara obispo de Mondoñedo quien fue durante mucho tiempo nuestro escritor más influyente y leído en toda Europa el racismo que sin duda es pecado y no el fervor religioso era lo que no se puede discutir es más que evidente y lo explica magníficamente lo explica magníficamente Menéndez y Pelayo es lo que estaba detrás de que el inquisidor de Córdoba es lo que estaba detrás cuando y esto son palabras de Menéndez y Pelayo esto son palabras de Menéndez y Pelayo el inquisidor de Córdoba Diego Rodríguez Lucero hombre fanático ahora sí usa la palabra fanático no es algo no es algo que sólo usaran los los ilustrados del primer de los primeros tiempos o los liberales o el abate Marchena no no Menéndez y Pelayo también usa la palabra fanático hombre fanático y violento inspirado por Satanás como dice el padre Sigüenza sepultaba en los calabozos con frívolas ocasiones y pretextos a lo más florido de aquella ciudad y se empeñaba en procesar como judaizante nada menos que al venerable y apostólico arzobispo de Granada fray Hernando de Talavera y a todos sus parientes y familiares y es que fray Hernando sobrino de Alonso de Oropesa y Jerónimo como él era del partido de los claustrales opuesto al de los observantes de que había sido cabeza fray Alonso de Espina cuanto al modo de tratar a los neófitos que de buena fe vinieron al catolicismo y le repugnaba la odiosa y antievangélica distinción de cristianos viejos y nuevos estas son las palabras de Menéndez y Pelayo también es clara en el uso del concepto odio de raza odio de raza la introducción a las cortes de los antiguos reinos de León y Castilla de Manuel Colmeiro a propósito de la pugna entre los principios personales de Alfonso X y la intransigencia con la que se veía obligado a transigir dice Manuel Colmeiro ya en las cortes de Valladolid de 1258 había Alfonso X prohibido que la cristiana criase hijo de moro o judío y la mora o judía hijo de cristiana pero en este ordenamiento de Jerez de 1268 se inculca más todavía el odio de raza y de religión son dos cosas distintas odio de raza y de religión y el odio de raza es nuestro racismo de toda la vida el racismo que nosotros hemos conocido y conocemos odio de raza y de religión que separaba a los tres pueblos entre los cuales contaba el rey de Castilla numerosos vasallos aquí tuvo origen una multitud de rigorosas providencias contra la nación judaica y los mudéjares que representaban dos elementos de la civilización y cultura de España en la edad media de moros y judíos se valió Alfonso el sabio para componer sus famosas tablas astronómicas y para traducir al castellano varios libros de las lenguas orientales y con todo eso el príncipe que formó tanto empeño en que fuesen unos los pesos y medidas de sus reinos cedió al clamor insensato de la muchedumbre obstinada en pedir libertades franquezas y privilegios para sí y para los infieles aunque hijos de una misma patria y vasallos del mismo rey leyes de cólera y venganza y con la misma claridad habló de odio de raza Pascual Boronati Barra China en los moriscos españoles y su expulsión con lo que no puede quedar más justificado hablar de antisemitismo ya que aunque se dirigía por igual contra las dos principales es que claro el antisemitismo para nosotros es el odio a los judíos pero no se puede no se puede usar con más propiedad la palabra antisemitismo que en nuestra edad media española bueno y en realidad en realidad en general en toda España hasta hasta el siglo XVIII e incluso XIX no se puede usar la palabra antisemitismo con más propiedad que aquí ya que ese odio de raza odio de raza insisto odio de raza se dirigía por igual contra las dos principales culturas semíticas vivas entonces confundidas con razas la que tiene escrituras en hebreo y la que las tiene en árabe estando las cosas tan claras nos sorprende Menéndez y Pelayo quien podría decir como Quevedo aquello de con pocos periodoctos libros juntos vivo en conversación con los difuntos y escucho con los ojos a los muertos si no fuera porque sus libros no eran precisamente pocos cuando polemiza con el abate Marchena quien no sólo llamaba fanatismo a lo que Menéndez y Pelayo suele llamar fervor sino que llevó esa palabra a su traducción de Lucrecio y a quien el santanderino ridiculiza porque dice dice Menéndez y Pelayo que el abate Marchena califica de patraña un hecho tan judicialmente comprobado como el asesinato del niño de la guardia antes que él se había expresado en términos semejantes Vicente de la Fuente en su historia eclesiástica de España al afirmar que en vano querrá la crítica impía poner en duda este hecho pues hay testimonios auténticos sacados del proceso que se formó sobre aquel horrible y feroz asesinato Menéndez y Pelayo admite solo porque lo ve en un documento que la negra esto son también palabras de Menéndez y Pelayo la negra superstición de los conversos y claro por superstición entiende el sentido etimológico el sentido original de la palabra lo que sobrevive lo que sigue estando ahí la negra superstición de los conversos llegaba hasta hacer hechicerías con la hostia consagrada según consta en el proceso del niño de la guardia cuyo corazón reservaron para igual objeto esto también son palabras de Menéndez y Pelayo y porque encuentra también otros documentos semejantes de santa el camino y da veracidad a lo que antes había hecho patrimonio de la voz popular envidiosa y codiciosa y dice todavía más que a los judíos aborrecía el pueblo a los conversos y esto se atraía más y más sus iras con crímenes como el asesinato del niño de la guardia que es moda negar pero que fue judicialmente comprobado y que no carecía de precedentes asimismo históricos verbigracia el de santo Dominguito de Val inmolado en Zaragoza el año 1250 por el judío Alasé Alba y Luz cita al teatro eclesiástico de Aragón tomo 2 página 246 los conversos Juan Franco Benito García Hernando de Rivera Alonso Franco etc furiosos por haber presenciado en Toledo un auto de fe en 21 de mayo de 1499 claro estoy entusiasmado me voy a decir pero hayo fechas datos pero eso no basta para que un hecho sea verdadero 21 de mayo de 1499 se apoderaron en represalias de aquella inocente criatura llamada en el siglo Juan de Pasamontes y ejecutaron en él horribles tormentos hasta crucificarle parodiando en todo la pasión de Cristo el proceso original se conserva en el archivo de Alcalá de Henares si muy bien el proceso original se conservará en el archivo de Alcalá de Henares pero a continuación nos dice un traslado catalán de la sentencia puede leerse en el tomo segundo de los opúsculos de Carbonell los pormenores son horribles crucificar un infant cristiá en la forma y manera que el juez sigue citando en catalán o sea el proceso estará en Alcalá de Henares pero él lo ha tenido que leer en catalán algo comprensible porque el proceso de Josef Franco no se publicó hasta 1887 por Fidel Fita y el de Juan Franco hasta 2023 por Cristian Bermejo Rubio al sacar conclusiones tan seguras de un proceso que no ha podido ver mucho nos tememos que Menden de Cipelayo incurre en motivo para recibir los mismos reproches que él hizo a Gieretici de Italia de su precursor César de Cantú a propósito del proceso de Carnesecchi dice Menden de Cipelayo de Cantú de los herejes de Italia de Cantú es el único que ha tratado con espíritu católico esta materia lástima que este trabajo del insigne milanés no resplandezca tanto por el método como por la erudición y en efecto la historia no sólo se hace con datos sino con método y mejor le hubiera ido a Menden de Cipelayo al tratar del niño de la guardia haber tomado no sólo datos de Cantú sino ideas de otra obra italiana fundacional pero no en cuanto a la erudición sino al método las observazioni de la tortura del conde Pietro Verri Visconti Barón de Ro a las que tanto debe de Ideliti y del Le Pen del marqués César Beccaria a pesar de que este autor lo cayó con censurable ingratitud y de donde Alessandro Manzoni nieto de César Beccaria y sobrino de Pietro Verri si es cierto que su padre biológico fue Giovanni Verri tomó pie para su historia de la columna infame la historia de la columna infame pero igualmente podría haber considerado Menéndez y Pelayo los modelos de Andrés Laguna y Pedro de Valencia cuyo escepticismo elogia a Julio Caro Baroja en las brujas y su mundo para darse cuenta no necesitaba a Ferri ni siquiera es que le bastaba le bastaba ni siquiera Pedro de Valencia le bastaba a Andrés Laguna para darse cuenta de que los registros documentales que se obtienen mediante tortura procesal y preguntas movidas por los prejuicios de los torturadores valen tanto como los testimonios de un demente o de la víctima de una alucinación como aquella de la que es testigo Andrés Laguna nada no vale nada lamentablemente en España no solo Menéndez y Pelayo dejó sin aprovechar las lecciones de Verri para sus estudios sino que tampoco lo hizo nuestro sistema represivo ni aún en los tiempos democráticos de Alfonso XIII y de Juan Carlos I como demostraron los estrenos de El crimen de Cuenca de Pilar Miró de 1981 y El caso Almería de Pedro Costa de 1984 no solo por los hechos que representan sino también por el escándalo que supusieron un escándalo que no era en absoluto inocente el proceso judicial que tanto convence a Menéndez y Pelayo sin cuerpo del crimen y con tortura y que no solo sería considerado nulo hoy día sino un hecho delictivo en sí mismo dio alas a la expulsión de los judíos de manera mucho más directa que el pequeño Hugo de Lincoln lo hizo en Inglaterra y fue tratado de muy diversas maneras por nuestros escritores y artistas plásticos es extraño que un hombre con tantos dones y cualidades odiase tanto y a tantos como Quevedo aunque parece ser que ante todo se odiaba a sí mismo su odio a los pelirrojos contrasta con el hecho de que de joven fue barbirrojo como se decía de Judas su odio a las mujeres lo llevó a repeler en su espada por Santiago la posibilidad de que Santa Teresa de Jesús fuera copatrona de España y en el mismo escrito su odio por los judíos lo lleva a decir que si alguien merece ese honor si alguien mereciera ese honor sería en todo caso el niño de la guardia no habría nadie más indicado claro por imitar la pasión de Cristo pero en realidad porque le sirve de excusa para cargar contra los judíos de la comedia de Lope de Vega sobre el niño de la guardia dice en cambio María Rosa Lida de Malkiel en su artículo póstumo Lope de Vega y los judíos publicado en Bulletin Hispanique en 1973 que dentro de la teatralización de una innoble calumnia el poeta guiado de su puro instinto dramático y aún empugna con sus convicciones claro hay que recordar que Lope de Vega era familiar de la Inquisición guiado de su puro instinto dramático y aún empugna con sus convicciones pronunciaba alto y claro la desoída queja de los oprimidos hay desde luego una enorme empatía con los judíos en esta obra antijudaica en esta obra antisemítica y además se dicen cosas muy muy claras quizás demasiado claras y que no podrían haberse dicho si no hubieran estado escritas por un familiar de la Inquisición es algo parecido a lo que ocurría con con Heredia con José Luis Saez de Heredia en el franquismo o sea Heredia se permitía una empatía con los comunistas una empatía con los enemigos del régimen que si si la hubiera si si otro hubiera escrito ese tipo de ese tipo de familiaridades que poco tenía que ver con con el ser familiar de la Inquisición con esa manera de ser familiar y desde luego Lope de Vega también se toma esas familiaridades más allá de ser familiar de la Inquisición se toma familiaridades y muestra sin duda afecto y comprensión por los por los judíos incluso María Rosa de Marquiel subraya el hecho de que en el sacrificio del niño en la obra de Lope de Vega los únicos que se duelen de verdad y lamentan la muerte del niño y dicen esto está mal pero que le vamos a hacer son los judíos mientras que los padres ahí se pasan la pelota unos a otros se regaña se lanzan reproches mutuos y no parece que les interese demasiado la muerte del niño tanto como como la sienten y les duele a los asesinos tanto como como la sienten los los judíos Gustavo Adolfo Becker escribió todo un compendio de creencias populares contra los judíos en su breve en su breve leyenda La Rosa de Pasión con la víctima femenina que también existe en la leyenda sobre la calle serpiente de Andújar recogida recogida en las leyendas y tradiciones y liturgitanas de Carlos de Torres Laguna de 1966 y ahora por voluntad del ayuntamiento expuesta en una mayólica en la propia calle serpiente como antisemitismo un bien patrimonial de Andújar aún hay entre el vulgo de Andújar quien cree a pies juntillas que un judío del siglo XIII llamado Levi arrojó a su hija Rebeca un pozo con serpientes o una serpiente gigante sin saber que esa instalación tan poco eficiente estaba presente en las leyendas de Atila el Uno Teodorico el Ostrogodo Rodrigo el Visigodo y Ragnar Lothbrok el Vikingo siendo por lo tanto una invención germánica que nada tuvo que ver en la realidad con estos personajes y menos aún con los judíos aun cuando una interpretación midrásica presente en el Sohar llenó el pozo de José con serpientes y escorpiones aun siendo aun estando esto en la tradición midrásica más aún tendrá que ver con la buena culei de los romanos la pena del saco contra los parricidas acaso solo un poco más humana que el escafismo de los persas donde no había serpientes sino gusanos y larvas esta pena del saco dada al parricida tal como la describía modestino consistía en meter al reo en un saco con un perro un gallo pero no un gallo cualquiera sino lo que nosotros conoceríamos como un pollo picamierda una víbora y un mono y arrojarlo al mar Constantino el Grande lo dejó solo en un saco con serpientes una carta en el año 318 en el año 318 Constantino el Grande lo deja solo en un saco con serpientes cercano a la fabulación germánica que es que es por supuesto posterior si bien Justiniano restauró el perro el gallo y el mono por supuesto era una pena difícil de cumplir y desde Adriano solía reemplazarse por la pena de ser devorado por las bestias o como expone Paulo por ser enterrado vivo sin víboras ni zarandajas pero la recreación artística más tristemente célebre de los falsos asesinatos rituales judíos no se hizo en España sino en Alemania en el semanario Der Stürmer de Julius Streicher cuando Streicher fue juzgado en Nürnberg su abogado Hans Marx adujo que los ejemplos de incitación al odio contra los judíos por parte de Streicher que había mostrado la acusación no los había inventado él sino que eran obras de arte medieval de inspiración religiosa católica hay quienes quieren convencernos de que el nazismo deriva directamente del protestantismo y del utero suelen ser los mismos que llaman nazis a todos los que no les dejan hacer lo que les da la gana pero luego se quejan del poder de la etnia de la etnia en mayúscula y del holocuento es decir llaman nazi a todo el mundo menos a los nazis pero el caso es que Lutero solo conservó los prejuicios católicos contra los judíos y que Hitler Himmler y Heidrich fueron educados como católicos y que Hitler ni siquiera renunció al catolicismo para adoptar el paganismo como hicieron sus secuaces ni fue excomulgado como propuso Mussolini cuando era su enemigo porque a la santa sede no le pareció prudente dentro del mismo pensamiento por el que a Menéndez y Pelayo le pareció imprudente la ostentosa protección de los judíos ejercida por Alfonso Onceno y Pedro I con toda la prudencia posible Pío XII protegió secretamente a esos pérfidos judíos por los que el misal romano estuvo rezando hasta que San Juan XXIII eliminó esa expresión y finalmente San Pablo VI eliminó del martirologio romano los nombres de las supuestas víctimas de los asesinatos rituales judíos concluyendo así un proceso contra la calumnia que había comenzado el emperador Rodolfo I de Habsburgo de Habsburgo y que pilló con el paso cambiado a Camilo José Cela normalmente tan oportunista su alegato por la reconciliación nacional en San Camilo 1936 coincidió sorprendentemente de manera desde luego más que llamativa con la amnistía de 1969 porque en judíos moros y cristianos de 1956 había narrado acríticamente el asesinato del niño de la guardia algunos conservadores sostienen que no era posible descanonizar a Simón de Trento canonizado por Sixto V dicen aunque en realidad solo lo beatificó porque la canonización es una manifestación de la infalibilidad del Papa pero si consultamos el artículo beatification en canonización beatificación y canonización ¿qué nos importa cómo pronuncian el latín y el griego los ingleses? beatificación y canonización Catholic enciclopedia an international work of reference on the constitution doctrine discipline and history of the Catholic Church una enciclopedia católica original está magnífica